... Nos encontramos en la Casa de la Amistad sobre la calle Duluth y estoy en la grata compañía de Shalak, Guko y Indifotog quienes nos proponen un mural multicultural de norte a sur. Primero que nada, ¿cómo comienza? ¿De dónde sale la iniciativa de realizar este mural multicultural? Bueno, este mural sale de nuestra historia entonces nosotros vivimos esta historia de nuestra vida propia entonces salió de nacimiento, es algo que queríamos siempre expresar porque es una expresión de cultura que hacemos todos parte aquí en Canadá, en Quebec, en Montreal, el intercambio de cultura. Sí, que siempre es como va a quedar en mi vida marcado que mi familia vino de El Salvador y tuvimos que venirnos a Quebec y es algo que siempre está dentro de mí y hablando con Shalak era como algo que siempre siento que necesito expresar ese como movimiento que es mi familia pero también es la gente latina de toda América y es algo que represento y quiero dar orgullo a eso que la gente que sigue luchando para en otras tierras. Yo me fui siempre promené en las rues de Montréal a la recherche de expresión artistica urbana que es mi principal interés en tant que fotógrafo entonces yo conocí Chalak y Goukou en una de mis promenades, hace un año y medio entonces desde este tiempo, todo esto se mueve de esta manera entonces la animación, las fotos, documentar su trabajo finalmente para que la gente pueda disfrutar aún más plenamente ya existía la mural, ya existía el trabajo en el lugar donde ha sido hecho pero en plus hay una documentación que se ha hecho del proceso y de todo eso Hablemos un poco de la técnica primero que nada, ¿cuánto tiempo les tomó a hacer? porque esto es un trabajo monumental Fue mucho tiempo Empezamos el año pasado, noviembre a escribir las ideas y de ahí escribimos una bourse ¿Cómo se llama? Una subvención La subvención de la Conseil des Arts de Quebec Fue el papeleo El papeleo El papeleo La idea también Ajá Y después lo recibimos y de ahí trabajamos todas las ideas de idea a papel, de papel a muro entonces en total yo diría cinco meses de tiempo full time Teníamos casi todo listo en papel pero cuando íbamos en el proceso de pintura aplicábamos los colores intuitivamente y también se cambiaba modificando las imágenes Y esto fue hecho con spray como se hacen los grafitis Sí, sí Con todo, solo aerosol Levín Saba Levín Saba León Saba Levín Saba Levín Saba Levín Saba León Saba ¿Eran ustedes dos quienes pintaron o tenían ayudantes para aplicar la pintura? Los dos solos Sí, los dos Pero fue un lindo proceso aquí especial por el muralismo compartir con la comunidad y es exactamente eso el por qué también hacemos este arte público para todo el mundo es un arte que atrae los ojos del que esté pasando entonces es muy importante ese valor del arte y compartir eso con la comunidad y hoy día estamos haciendo justamente eso Tengo una conexión, un amigo que trabaja aquí y él me preguntó si yo podría hacer un mural yo le dije mira, justamente tengo una beca para hacer un mural de esta forma y estas son las ideas y dijo, perfecto porque aquí en la Maison de la Amistad la Casa de la Amistad trabajamos mucho con inmigrantes hace como más que 50 años entonces era perfecto Lo que se tiene que dar, se da y es por eso que estamos buscando así llamar a Teleritmo que nos gusta la música y todo para sacar más energía y volver a hacer otros proyectos así como estos, de grande Si queremos obtener mayores informaciones acerca de ustedes y acerca del proyecto ¿cómo podemos hacerlo? ¿Tienen un sitio web? ¿Un blog? Tenemos un email que se llama urbanmuralgmail.com y si no, en YouTube ahí está información en nosotros ¿Qué ponemos? Mural con una E como en francés Mural Norte Sur y también pueden buscar en Google Shalak Guco en Disputo O si no, podemos venirnos hasta el 120 de Duluth Este a verlo en persona Sí Muy interesante aquí Muchachos muchísimas gracias suerte y bravo de verdad hace falta gente como ustedes en nuestra comunidad muchísimas gracias felicitaciones te gustó el apretarito te gustó te gustó cuando el tiempo